¿Qué es eso? No mira, cuando el tío me dice Yo con Kikín, a lo mejor con él Qué decir, yo iba a seis vueltas Y claro, iba a descargadísimo Y a la segunda vez me dice ¡Has conseguido la vuelta rápida! Y yo, ¡TOMA! Jodete Y yo, ¿Para en vos? La jodienda es eso, sol, lluvia sol Esa es la jodienda muy... Muy jodienda Pero que quién fue listo, siguió comprando Yo paré, salí Yo, llovía, paré La siguiente vuelta puse Intermedio, puse mojado Y después seguí mojado hasta el final Y ya sabía, deterioradas Y el problema es, deterioradas Y después pone Justamente muy deterioradas Y dije, joder Me jode, porque giraba Y el coche seguía enfrente A mí me jode eso Va Es que... Sabes que... Como me jode Me da una estoy bueno Pero me da una que aquí Me da como un coraje El segundo piloto ¡Adelanta al primer piloto! ¡No! 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 ¡No!